Una comisión de mineros asturianos ofrece a su excelencia al caudillo y jefe nacional de la falange un álbum que contiene 14.000 firmas, expresión del reconocimiento de los mineros de Asturias por la labor social que el Ministerio del Trabajo y la Delegación Nacional de Sindicatos ha realizado en aquella región. Siete ferroviarios asturianos hacen entrega a su excelencia al Generalísimo de una placa de plata que le dedican como muestra de agradecimiento por la gran labor social del Estado en este sector de trabajo. El jefe del Estado conversa personalmente con los productores interesándose por sus problemas y preocupaciones.